Dirigida por Michael Chávez, mejor conocido por dirigir un tercio del universo cinemático de The Conjuring, tenemos The Conjuring 3 de Devil May Me Do It, la octava entrega de la franquicia y cronológicamente la última a la fecha en la línea del tiempo, ya que sus eventos se desarrollan en 1981. El filme está inspirado por el infame caso de Arne Johnson, también conocido como el caso de The Devil May Me Do It, que es el primer caso en Estados Unidos que usa la posesión demoníaca para la presunción de inocencia. Lo interesante de haber hecho este maratón del universo cinemático de The Conjuring, además de volver a ver las películas, es ver qué tanto si algo cambió mi opinión de los filmes. Y esto lo podemos ver cuando contrastamos mi reseña original de The Numb con la nueva reseña de The Numb. Y nuevamente con Anabelle Comes Home y The Curse of La Llorona, pero de todas estas reseñas, la más reciente de estos filmes que ya yo había reseñado era esta. Así que cuando la vi, lo primero que dije fue como que yo dije originalmente esta película y esto fue lo que mismo dijo esta película. Que esto es un filme aburrido. Básicamente sigo pensando lo mismo que en el 2021, así que este fue Max de CinePR y será hasta la próxima. Ok, vamos a hablar de esta película. Esta es la película más aburrida de este universo, lo cual es una pena porque tiene momentos e imágenes de horror que son interesantes, pero se siente que estos momentos fueron manufacturados más para el trailer que para la película. O en otras palabras, tiene las imágenes, pero la ejecución está mala. El factor que para mí sigue siendo el redentor de este filme, si alguno, es las actuaciones, especialmente de Ed y Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes son el motivo por el cual esta franquicia sigue teniendo algún tipo de corazón. Pero ni ellos pueden salvarla de ser tan aburrida. Esta fue una película que se me hizo difícil ver. Y en mi opinión no es que sea mucho peor a las otras, ¿verdad? A las peores de la franquicia. Para mí esto no es peor que Annabelle, para mí esto no es mucho peor que The Curse of La Llorona, pero al menos eso firme el ritmo narrativo es mejor que el de esta película. Esta película, Drax, esta película me dio trabajo de ver. No es porque estaba distraído, es porque cuando la veía me sentía que estaba perdiendo mi tiempo porque es una película aburrida. Y eso no significa que no tenga su momento. La apertura me gusta, pero nunca es una película que me da miedo. Tienes como que muchos elementos que en teoría dan miedo, pero la película, el director no sabe cómo ejecutar los mismos. Por ejemplo, la película abre con un exorcismo y tienen la imagen del exorcista, ¿verdad? Del padre llegando a la casa. También tiene referencia a The Shining en el último acto, pero en esta primera imagen vemos a este joven poseído. Y vemos como el demonio araña las paredes, pero no le hace nada a las personas. Y vemos toda esta parte del niño haciendo contorsiones y el personaje de Ed Warren, pues, es atacado y le da un ataque. Pero para mí es donde la película falla grandemente es en su villano, porque los Warren han enfrentado a demonios. Y tú me estás diciendo que el antagonista y el reto mayor de los Warren es una bruja. Claro, eso tiene aspectos interesantes en la historia, que es básicamente estás poniendo a Lauren Wallen enfrentarse a otra persona con poderes como ella. Y eso en el último acto funciona, pero para llegar ahí, y si están las imágenes, cuando él ve al tipo y se pone todo rojo, está cool. Y cuando lo vemos salir de la casa y el policía lo para, está cool. Y sí, la escena de la abogada es graciosa cuando ya la invitan a la casa y, ¿verdad? Mediante edición tenemos humor. Hay un talento del director, pero me gustaría verlo haciendo algo que no sea horror. O al menos algo que sea original de él, porque siento que James Wan lo apadrinó y siento que muchas de las cosas que funcionan en esta película son cosas que James Wan ha hecho. Y una de las cosas que tiene James Wan en cuanto a la forma de hacer el horror es que él es bien dinámico y experimenta, pero a la misma vez también sabe cómo hacer respirar las cosas. Y yo no creo que Chávez sepa hacer cómo respirar las cosas lo suficiente. Especialmente cuando vemos su trilogía dentro de este universo, The Curse of La Llorona, técnicamente es la peor, pero para mí es una de las mejores ritmos que tiene. Entonces vemos esta, que es la peor ritmo que tiene, pero tiene unos mejores personajes. Y cuando vemos Dinom, el guión de Dinom está malísimo y creo que es la más floja de las tres que él ha hecho, pero por lo menos no es aburrida. Y uno de los mayores pecados capitales del cine no es hacer una película mala, es hacer una película aburrida. Y esta lo es. Y como dije en su último acto, la película me entretiene mucho más, pero para mí el problema, el gran problema aquí fue mezclar el caso de The Devil Make Me Do It, que en teoría parecía un gran caso para poner a los Warren y hacer una película alrededor de este caso. Y yo esperaba algo más, un drama judicial, estilo The Exorcist of Emily Rose. Pero entonces le metes esta trama, viene a que ver con una bruja y es como que, aunque fue un gusto ver a John Noble, la conocido por Denethor en The Lord of the Rings, en este papel, es una bruja. ¿Qué me estás diciendo que el gran reto de ellos y el gran villano y antagonista de esta franquicia es Bellatrix Lestrange? Es una bruja, no es un demonio. No, 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 sí, sí me gustan las referencias a The Exorcist, sí me gustan las referencias a The Shining. Pero la trama de Arnie Johnson está mal parada en esta película. Esta película si hubiera sido sobre la bruja solamente, brutal. Esta película si hubiera sido sobre el caso de Arnie Johnson, brutal. Pero el mezclar las dos es lo que les resta mucho. Mis escenas favoritas vienen siendo la escena del bosque, seguido por la escena de la autopsia, seguido por la escena final. Creo que ese último acto es sólido y lo que hace que esta película funcione es que los Warren siguen siendo personajes que son endearing. Siguen siendo personajes que uno quiere verlo. Pero lamentablemente, tras ver esta película y tras hacer el maratón del universo cinemático de The Conjuring, creo que ya se quedaron sin estima, creo que ya se le acabó la gasolina. Y es por eso que estoy contento que la próxima película de The Conjuring va a ser la última de este universo. Si me hubiera gustado ver una más de The Numb, hermanos de alguien más capaz. Si me hubiera gustado ver quizá algo más dentro de este universo. Pero yo creo que ya es tiempo de cerrar este capítulo en cuanto a esta franquicia de horror. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Conjuring de Devil May Me Do It una C-. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y con esto terminamos el maratón del universo cinemático de The Conjuring. Por ahora, mientras tanto, será hasta la próxima.